Buenas noches, quiero comentarles que decía uno de mis suscriptores de mi canal de YouTube que por qué no hacía un video de cómo se escribe la poesía y pues ciertamente tiene razón lo que pasa que para escribir poesía, aparte de que es un don que lo regala Dios me puse a estudiar el verso y la prosa, que es como se arma una poesía y a mí el verso me encantó, es apasionado las rimas que se empalman así bonito, verdad, porque la prosa pues es una cartita, una carta larga, extensa y pues no, yo me incliné por el verso y me ha dado resultado, gracias a Dios verdad, entonces este, si ven y escuchan mi poesía, vean la rima, porque también es importante hay rimas asonantes y consonantes, verdad, entonces este, una rima asonante son las tres últimas letras que terminan igual y la consonante, pues ya sabemos, puede ser R, N, cualquiera de las consonantes que tiene el abecedario bien, pues este, este mi poema se llama Amor Añejo es un poquito atrevido, pero pues es la verdad Amor Añejo Dice, gózame ahora, porque mañana puede ser tarde Apaga esta vela que por gracia de Dios aún arde Tómame a mis cinco décadas Convéncete de mi amor añejo Quiero comerme tu esencia Cual pastro silvestre lo hace el conejo Aprende de mi la experiencia Descubre en mi la potencia Potencia que me da la ciencia Soy lento Mas muy cariñoso Y contigo quiero ser dichoso Juntando tu cara y la mía En el bello espacio Que hay Que hay en tu rebozo Saludos Feliz noche Y hasta la próxima Amor Amor